Tenemos el rincón familiar, el anillo familiar con la doctora Rafaela Burgos. Bienvenida doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias, muy bien. Bueno, la verdad es que hemos querido abusar un poco de usted y respetando los procesos y los protocolos de una profesión a carta cabal como lo es usted, que respeta los casos y que respeta su profesión. Pero de alguna manera queremos que usted nos hable sobre qué pasa cuando o cómo debemos manejar en la familia en sentido general una, digamos que una mala crianza, un mal comportamiento de un hijo y el castigo y el régimen de consecuencias, doctora Burgos. Sí, fíjate, como dices muy bien, no podemos hablar del caso particular porque no nos corresponde y tampoco conocemos los detalles, cada situación tiene unos matices. Pero elementos que pueden servir como edificación para otras familias puede ser importante, esto que destacabas. Yo, más que hablar de castigo, ya hablamos de consecuencias, como tú especificabas. O sea, las consecuencias es algo que ocurre a partir de tu conducta y se dan porque la sociedad o la naturaleza o las condiciones en las que tú te mueves, pues las plantea, esas consecuencias. Son esas consecuencias naturales, las que ocurren sin que el padre o la madre haga nada. Simplemente si no haces bien las cosas, pues vienen cosas que tú no quieres y pasan. Otras consecuencias ya tienen que ser planteadas por la familia y a esas le llamamos, los autores de esta corriente le llaman consecuencias lógicas. ¿Qué significa? Que hay que plantearlas, que hay que diseñarlas. Por eso hablamos, por ejemplo, cuando el niño, qué sé yo, un jovencito, pues se va sin permiso y transgrede unas reglas, entonces una consecuencia es, por ejemplo, bueno, no tiene salida esta semana y la siguiente porque no fuiste responsable. Es una consecuencia que la familia, el padre, la madre diseña, establece para que el hijo aprenda a partir de esa consecuencia que si comete falta, si viola los límites, pues ocurren cosas que no le gustan, con las que no quisiera tener que lidiar, pero están ahí y tienen que cumplirse. ¿Dónde? ¿Qué papel juega la culpa en este proceso de la acción del hijo y la reacción del padre presente o no? ¿Qué papel juega la culpa en esta interacción, en esta dinámica dentro de la familia? ¿Te refieres a la culpa que sienten los padres o la...? No, a la culpa del padre, a la hora de tener que corregir. Sí, sí, puede ser que a lo mejor, cargado de culpa, muchas veces veo muchas madres y muchos padres en consulta que se sienten tan culpables por no darle tiempo, por no estar presentes o por no hacer cosas que entienden que debieron haber hecho o que no han podido lograr. Entonces, conceden privilegios, aceptan conductas inadecuadas, no se animan o no se atreven a poner límites, pasa de todo. No todo tiene que ver con la culpa, pero a veces sí hay una mezcla y muchas veces en consulta lo tenemos que evidenciar. Porque los padres no son conscientes de que lo están haciendo por culpa, pero puede haber mucho de eso. Y nos pasa, por ejemplo, mucho a las madres, a propósito de que estamos cerrando el mes, que están muchas veces más enfocadas en complacer a los hijos cuando están con ellos porque se sienten que le están fallando por no tener más tiempo, por trabajar mucho, o por dedicarse incluso un poco de tiempo a sí mismas, que es algo que de alguna forma es confuso en el desarrollo de ese rol, materno o paterno, da igual, cualquiera de los dos puede ser. Doctora, ¿qué pasa en la familia cuando no hay las consecuencias a las que usted se refiere? Y ponía el ejemplo de un muchacho, un preadolescente, un adolescente, sale sin permiso y hay la consecuencia de, bueno, no tienes el videojuego o no sales al cine en el fin de semana. ¿Qué pasa cuando no hay presente en la familia estas consecuencias? Se hace más difícil para los hijos porque están creciendo y la naturaleza de los pequeños, de los niños y de los adolescentes es querer las cosas que les gustan inmediatamente. O sea, posponer el placer, decir esto no lo puedo hacer, aunque quiero, tiene mucho que ver con la madurez y eso se aprende en la familia. Entonces, sí, cuando no están, cuando no se manejan las consecuencias de manera adecuada, pues le limitamos ese aprendizaje, no lo ayudamos a desarrollar ese autocontrol que progresivamente se tiene que ir instalando, pero que mientras se instala, la mayor parte del control viene desde fuera, desde los adultos responsables. Y poco a poco, a partir de ahí, pues van desarrollando esa autodisciplina, que es el objetivo de la disciplina. Disciplinar no es pegar, no es castigar, no es decir, todo está mal, es crear condiciones para que ese aprendizaje se vaya dando. Que los hijos, pequeños o mayores, vayan desarrollando esa capacidad de ponerse límites a sí mismos porque los límites externos que establecen los padres y las figuras de autoridad funcionan. Entonces, se va desarrollando la autodisciplina. Si no hacemos eso, pues es más difícil que eso se instale. No digo que no se pueda instalar, porque hay otras figuras que tienen efecto, a veces de manera aleatoria. Hay padres que son muy, muy, muy complacientes, muy permisivos, pero a lo mejor el chico ve que en otra familia las cosas se manejan distinta y eso le sirve. Es que las combinaciones son tantas. Sí, sí, sí. Tenemos que ser muy humildes en psicología. No podemos decir, esto va a pasar por aquello. No lo sabemos. Hay muchas cosas. Pero en términos de lo que se conoce y por todos los estudios ya aprobados, es definitivamente necesario que en la familia se establezcan límites con firmeza. Y tú hablabas de una canción, pero me parece que es que el control es parte del amor. No son dos polos. Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto. En la medida en que tú recibes control en tu hogar, tú te sientes acogido, cuidado, amado. Más seguro. Y más seguro, claro que sí. ¿Sabes hasta dónde puedes llegar? Entonces, eso es también sentirse parte de esa familia y sentirse importante, querido. Ciertamente. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por aceptar este giro un poco repentino. Pero la verdad es que lo hice abusando mucho de su capacidad, que sé que es amplia, que sé que es mucha. Y es un poco la intención de que estas cosas públicas no pasen como simple chisme o como simples observaciones morbosas de nosotros como observadores desde este lado, sino que también podamos dejar un poquito de aprendizaje a todo el que le da seguimiento. Ahí están los contactos de la doctora Rafaela Burgos. Gracias. 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 Gracias.